Buenas noches, solo quisiera compartir con ustedes una experiencia que me pasó hace algún tiempo. Yo era joven y tenía unos amigos que no vivían cerca de mi casa, pero nos gustaba pasar el rato y apoyar a nuestro equipo de fútbol favorito. En especial, pasaba mucho tiempo con un amigo que vivía en una casa pequeña. Yo pasé un par de noches ahí, pero nunca me quedé a dormir en su casa. Hasta que una noche, que él entró en confianza, me dijo que en las noches escuchaba cosas, algunos ruidos raros, pero él pensaba que solo era su imaginación. Todo transcurría normal. Seguíamos viéndonos, pero al pasar el tiempo, yo me comencé a sentir raro. Al entrar a la casa, comenzaba a sentir mucho frío, aunque a veces aún era de día, y la tarde era bastante cálida. Además, cuando pedía permiso para pasar al baño, sentía como si algo me observara. Era como una presión en el pecho, algo que no me dejaba respirar bien. No le tomé importancia y pensé que tal vez me iba a enfermar, y por eso me sentía así. Pasó ese día y me retiré a mi casa, no muy noche, apenas pasaban las 9 pm. Cuando llegué a mi casa, solo me preparé un cereal y me dispuse a dormir. Era raro que yo tuviera pesadillas, pero en esa noche las tuve, y fueron de cosas o personas que nunca había visto. Eran tan reales, que no quería ni moverme de mi cama para encender la luz. Cuando amaneció, me fui a la escuela, aunque claramente tenía sueño y me sentía cansado. Pero tenía que ir, ya que era el último día de clases, porque se acercaban las vacaciones. Todo transcurrió tranquilo ese día, y en la noche, mi amigo me invitó a su casa, porque le habían comprado un videojuego nuevo, y quería jugarlo conmigo. Yo accedí y me reuní con él. Compramos algunas golosinas y refrescos, y nos dedicamos a jugar, perdiendo la noción del tiempo. Hasta que en cierto punto, me di cuenta de que ya era tarde, pues pasaban de las 12 de la noche. Yo me disponía a irme, pero su madre me dijo que ya no saliera, que mejor pidiera permiso a mis padres para quedarme a dormir ahí. Ellos accedieron, y seguimos jugando otro rato. Cuando nos disponíamos a ir a dormir, me prepararon un sofá, para que yo descansara. En ese momento, recordé que no quería dormir, porque no sabía si tendría pesadillas. Le comenté a mi amigo lo que había soñado. Hablamos en voz baja, porque su madre ya dormía. Me dijo, que él seguido tenía pesadillas, y le dije que yo no. Yo siempre dormía bien, y muchas veces, no soñaba. Después de comentar eso, comenzó la noche más terrorífica de mi vida. Estábamos en su cuarto, él en su cama, y yo en el pequeño sofá. Comenzamos a escuchar como si alguien estuviera en la cocina. Se escuchaban pasos de una persona descalza, y como si ésta, pisara con los talones, haciendo más ruidoso el paso. Creímos que era su mamá, pero no había luz encendida, ni nada. Yo sentía un escalofrío horrible en mi cuerpo. Él pensó que sí era su mamá, y se asomó para confirmar, pero no había nadie. Él solo dijo, vamos al cuarto de mamá, y yo lo seguí. Era la habitación de al lado, y al entrar, nos dimos cuenta de que su madre estaba dormida. En ese instante, los dos nos miramos con cara de miedo. Así que despertamos a su madre, y le comentamos lo que escuchamos. Cerramos la puerta con seguro, y cuando su mamá pensó que era broma, se volvieron a escuchar los pasos. Esta vez, eran en frente de la puerta, y caminaba de un lado a otro. Su madre no sabía explicar lo que estaba pasando, ya que mucho antes de eso, había puesto seguro a todas las puertas, y éstas tenían protecciones. No había manera de que alguien entrara. Los ruidos continuaron por un rato más, y se escuchaban una especie de ruido como el de un animal. Algo como cuando brama un toro. Estábamos tan asustados que solo nos quedamos ahí con la luz encendida. No sé qué pasó, pero creo que yo me desmayé, y desperté cuando ya era de día. Mi amigo y su mamá no estaban en el cuarto, y en un grito pregunté en dónde estaban. Su madre vino a verme enseguida, y me dijo que no me preocupara, y que fuera a la cocina. Ahí estaba alguien más, era una persona de esas que se podría decir son como brujos, o que hacen curaciones espirituales. Esa persona le explicó a la mamá de mi amigo, que alguien le estaba haciendo brujería en su casa, y por eso pasaron esas cosas. Yo solo quería irme a mi casa, pero me dijo la mujer que no me fuera, hasta que yo estuviera limpio. Que aunque no fuera para mí el mal, yo ya había estado ahí, y tal vez podría llevarlo a mi casa. Al poco rato, llegaron otras personas, e hicieron cosas extrañas, rituales, oraciones, y cosas así. Yo salí de ahí más tarde, y me dijeron que llegando a mi casa, me quitara toda mi ropa, y la metiera en una bolsa, para jamás volverla a abrir. Lo hice, y no le hablé a mis padres de eso, sino hasta un par de semanas después. No regresé a casa de mi amigo nunca más, aunque él me contaba que hasta la fecha, en algunas ocasiones, se seguían escuchando cosas, y que mejor se iban a cambiar de casa. Nunca olvidaré eso, y gracias a Dios, ya no he vuelto a tener pesadillas. No creía en los fantasmas, o cosas así, y no le tomaba importancia, pero esa fue una experiencia, y no quisiera volverla a pasar. Dinos, ¿qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te gustó el video, nos ayudarías mucho dejando tu like.